BUSCO LA COMPLICIDAD DE ALGUNOS JÓVENES EN LA CALLER. Queremos saber hasta qué punto la gente es capaz de seguir o parar una cadena de fotos de una chica desnuda. Ahora, tú para que se va a virar, tienes que etiquetar las fotos. Hacerle eso se ve feo. Se ve feo. Hacerle, pero le va a dar. Sí, yo sé lo que tú sientes. A mí también me dio ganas de eso, pero después de fútbol. A ver, yo puedo subirla desde tu perfil. No vale la pena. ¿Tú crees? No vale la pena. Cállate, cállate. Vamos a subirla. Tú no quieres subir una foto. Vamos a subirla. Esa. Hay una pila de jodas. Oye, coño. No. No lo hago. ¿Por qué? Vamos a quedar machito como hombre. Quiero que te las pase por Zapia, no sé, o igual para que se las pase a los forzotes. No, no, no. No te interesaría, no sé, copiar la foto, regarla, ¿no? No. ¿No crees? ¿No? Pues eso es lo que yo tenía pensado. Dije, no. Ella me la jugó, me la hizo mal. Voy a grabar fotos de ella para desprestigiarla, ¿oíste? No lo hago. Mira, 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 mira. Mira, lo más sencillo que hay. ¿Ya la vas a subir ya? La vas a marcando. Claro que le vas a subir. Vamos. Ya, ya, ya. Esa. Esa. Vamos a seguir siguiendo. O va a comentar lo que le vas a hacer. ¿Sabes que si tú haces eso te pueden denunciar? ¿Me pueden denunciar? ¿Sí? Esta fue una red que te comiste, que la vas a publicar. Claro. Que ya no está contigo. Claro. En Instagram pudiera ser. ¿En Instagram si te lo cancelan? Si me lo cancelan, ¿sí? ¿En Facebook no? En Facebook no. Si yo tuviera el comentario, el teléfono arriba te hubiera dicho, dame acá. Vamos a subirla a dormir. Después, ¿no? No me pasó eso, tenía un video. Y al final ni lo arreglé en nada. Pero, como quieras, se de fútbol. Pero, ya. Al final, ¿qué tú vas a resolver con él? No me imagino que tiene que ver los problemas privados tuyos con las redes sociales. Música Parar la cadena está en tus manos. El ciberacoso también te atrasa. Llegó la era de la evolución. Llegó la era de la explosión de amor. Llegó la era de la evolución.